¿Cómo viene la expectativa de la FIAR 2017? Comentame un poco cómo viene la expectativa de la FIAR 2017. Las expectativas de un comienzo fueron enormes y superaron esa expectativa, porque hoy arrancamos con las rondas de negocio, realmente fueron muy importantes, se están relacionando las empresas entre sí, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y creo que esto fue un producto del trabajo que llevamos a lo largo del año pasado, donde hicimos distintas misiones promocionando FIAR, promocionando las industrias rosarinas, el sector agroalimenticio, en ese sentido realmente es muy favorable, porque hoy tenemos compradores de Panamá donde fuimos, compradores de Costa Rica, compradores también de toda la zona acá del Mercosur, de Polonia, de Lituania, bueno, una expectativa es bárbara, vos recorres acá la feria y los empresarios están muy contentos, están haciendo negocios, están mostrando muchos productos nuevos en esta exhibición que es FIAR, así que bueno, realmente contento y bueno, a la espera de que se sigan haciendo negocios a nivel nacional e internacional para los productos rosarinos. Justamente te iba a preguntar lo del tema de la ronda de negocios, año tras año cada vez más fuerte viene la apuesta, ya no es una simple feria, ya es algo que acá se sale a vender. Es la feria más importante de Latinoamérica en el sector alimenticio, sin lugar a dudas, esto es un esfuerzo conjunto con el sector privado, esto es la primera gran articulación entre público y privado, es organizado por la Asociación Empresaria conjuntamente con la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario y obviamente tenemos también el aval de la provincia de Santa Fe y también de la Nación, porque ellos nos ayudaron a traer estos compradores internacionales, los compradores que vienen les pagamos absolutamente todo, con dividendos que son tanto el Estado Nacional, Provincial como Municipal. La persona que venga acá a la feria va a encontrar de todo, va a encontrar muchas maquinarias alimenticias, va a encontrar temáticas sobre golosinas, sobre productos de bebidas, productos alimenticios, un salón temático que es Vinalterra, un salón gourmet y todo exponiendo sus productos nuevos. Hay muchas empresas locales acá muy importantes que están sacando nuevas líneas de productos, que la están promocionando a partir de hoy de esta exhibición y de esta feria. ¿La feria no son solamente estos días? ¿Después hay alguna instancia posterior, como alguna misión a algún otro país? Lo que tenemos pensado, que yo me voy a decirte en esta feria, es presentar un programa que se llama Hecho en Rosario. Hecho en Rosario la idea es, lo estamos haciendo con la Fundación Rosario, es generarles mayor valor a los productos rosalinos y certificados con la calidad que ellos tienen. Es un producto que cuando la gente, tanto nacional como internacional, vea este sello distintivo, lo va a asimilar a un producto de calidad hecho en Rosario. Lo estamos trabajando, lo estamos proyectando y lo queremos hablar a partir de este año.